Es un caso muy especial porque es el regreso. Tuve algunos años ausente por cuestiones de estudio, de trabajo, así que es el regreso. Y es la décima, así que es más que especial. El otro día, en una de las últimas reuniones, lo charlábamos con Alejandro y nos acordábamos todo lo que sufrimos y lo que nos costó para realizar la primera. Y ahora vamos a hacer la décima, así que sin dudas que tiene un condimento bastante picante. Con el grupo nos hemos preparado durante todo el año, sobre todo teniendo en cuenta que el camino, nosotros al venir de Chile, al ascender del Pacífico, las subidas tienen una pendiente mucho más pronunciada, así que la preparación fue totalmente distinta a las travesías anteriores. Pero bueno, hemos hecho las cosas de manera responsable, así que estamos confiados de que todo va a salir como está planeado.